¡No me va, verdad! ¡Adelante, toño! ¡Vamos, Perú! Muchas gracias, Gonzalo, amigo de la Televisión Deportiva de la Patria, amigo de Caribeña. 94.9, transmitiendo en directo, con el permiso del señor Robert Capuñay, la vencia y la venia del señor Higinio Capuñay, aquí en el Estadio de la Plata, en Argentina. País de Sudamérica, en el hemisferio occidental del pendeta tierra, en el sistema solar de las avias nácteas en la galaxia del universo. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Tranquilo, Gonzalo, las tribunas palpitantes y jubilosas en el Estadio de la Plata. Ahí podemos ver palpitando las teresas de la Isaraujo. ¡Vamos, Perú! Tranquilo, Gonzalo, puede gozar el alma, cuando el alma goce, cuando el espíritu está ganador. ¡Ahí está! ¡Tranquilo, vamos a escuchar el partido, por favor! Población neta, 5.535.343 personas, y en este momento están naciendo dos enanos más. Así es, en la latitud 30, 40 grados de la capital de Buenos Aires. ¿Tú sabes que esta ciudad fue fundada por un argentino que pasaba por acá y hundió su barreta? ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, ahora sí! Y recuerda, la mujer que revolucionó el Perú, la perrichola, encuentra la Isla Tujara. ¡No, Gonzalo, Gonzalo, aquí lo narra! ¡No, no, no, no! Y este lunes, Charito besará el platanazo al fondo a Isla Tujara, en América. ¡Oye, Gonzalo! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Gonzalo, por favor, tengo que meter la pauta, recuerda que el gripe escucha! Entonces, la mujer que revolucionó el Perú, la perrichola, encuentra la Inglés Carlet. ¡Se viene Perú, se viene Perú! ¡Se viene Perú por ahí, produce su juego, Alberto Rodríguez impone condiciones! ¡Este sábado, recárgate de risa con recargaros! ¡Ya, y no va, Gonzalo! ¡Oye, Gonzalo, cómo encuentras a Uruguay, Gonzalo, este... ¡No, yo quiero el gol, yo quiero el gol! ¡Cuidado, por ahí se viene Perú, Paolo Guerrero viene, lucha, Paolo, en la marca de Perea, Perea, mami, Perea! ¡Cuidado, se viene Paolo Guerrero, pelota para Vargas, tira gol! ¡Gol! ¡Cristal Otoño! ¡Gol! ¡Acepta el Uruguay! ¡Acepta, lo acepta el Uruguay, Bucera! ¡Vargas fue mal! ¡Gol! ¡Cerveza, Pirsen, callado, aspeciador de los cocolocos! ¡Gol!